Esto es un norte productivo para todos. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, aclaró que el fallo del Consejo de Estado no lo aparta de su cargo y que continuará ejerciendo sus labores como mandatario regional, comprometido con el desarrollo del departamento. También aseguró que toda decisión judicial será respetada y acatada. Entretanto, continúa al frente de los procesos para consolidar su plan de desarrollo, apuntando a un norte productivo para todos. Nosotros acatamos el fallo, pero vamos a solicitar las respectivas aclaraciones y vamos a esperar que el fallo esté en firme. Eso tiene su tiempo. Posteriormente, entablaremos algunas otras acciones que los abogados están revisando. Y además, lo que tenemos claro en este momento es que el fallo no contempla separarme del cargo como gobernador. Por lo tanto, podré seguir ejerciendo esta labor por los norte santandarianos. Y como ya lo he dicho, trabajando para el programa de gobierno, un norte productivo para todos, dejando también todo en manos de Dios para poder sacar adelante toda esta tarea. Los dejamos con los titulares en un norte productivo para todos. Tarjeta fronteriza para identificar a los habitantes de la zona de frontera. Parte de las conclusiones del encuentro de cancilleres con participación del gobernador William Villamizar Laguado. En marcha continúa el proceso de reactivación agraria en norte de Santander. Ministro de Agricultura visitó el departamento. Alcalde de Toledo reconoce el trabajo de la gobernación y el gobierno nacional para el mejoramiento de los servicios públicos en la región. El gobernador de norte de Santander, William Villamizar Laguado, entregó un balance de su participación en la reunión de cancilleres y mandatarios fronterizos que ayer tuvo lugar en Caracas, Venezuela. Villamizar Laguado calificó como positivos los acuerdos llegados para la reapertura de la frontera que según los cálculos podría darse en los próximos días. El fortalecimiento de los controles migratorios, la creación de una tarjeta de identificación para los habitantes de la frontera y el establecimiento de parámetros para el transporte de alimentos básicos entre los dos países fueron algunas de las conclusiones del encuentro entre las cancilleres de Colombia y Venezuela con participación del gobernador del norte de Santander, William Villamizar Laguado. Podrá ser utilizada por los habitantes del estado Táchira, del norte de Santander, lo mismo que el estado Apure, del departamento de Arauca, lo mismo en La Guajira, en el Cesar y en cada uno de los sectores de frontera por los habitantes de manera que no haya inconvenientes para el paso a hacer diligencias entre uno y otro sector. Ya cuando se trate de salir de norte de Santander, ya cuando se trate de salir por ejemplo de San Cristóbal pues deberán utilizar todo lo que está establecido en la ley, es decir el respectivo pasaporte. Asimismo, Villamizar Laguado informó sobre la reunión que sostendrán los comandantes de las fuerzas militares y la policía fiscal y aduanera de Colombia con sus similares en Venezuela para abordar temas de seguridad. Definirán toda la estrategia para la lucha contra el contrabando y para los temas de seguridad. Ese es el último requisito para poder ponerse de acuerdo en abrir la frontera que nosotros esperamos que ojalá pueda ser el próximo fin de semana, que podamos tener la frontera abierta para beneficio de todos. El mandatario regional puntualizó que lo logrado en Caracas obedece al trabajo constante de sus funcionarios y de la Cancillería de los dos países para llegar a puntos comunes que permitan la normalización en esta región del país. Hoy se desarrolló en Villa del Rosario la Mesa por la Productividad y el Desarrollo Agropecuario en Norte de Santander donde asistió el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, el director del Banco Agrario y Finagro para dar a conocer la oferta institucional con miras a fortalecer la productividad en la región. El gobernador respaldó las solicitudes expresadas por los gremios. La gobernación recogió de forma organizada las apuestas productivas a las que apunta la región en un documento que fue entregado al ministro de Agricultura. Allí se proponen proyectos productivos y necesidades en infraestructura productiva, ciencia y tecnología así como una línea finagro de asistencia técnica. Desde los sectores productivos surgieron diferentes propuestas y reiteran el llamado de solicitud de respaldo al gobierno nacional. Pidiendo a todos los gremios, transversalmente, una línea de finagro específica para el departamento en un plan de 10 años de por lo menos 10.000 hectáreas. La propuesta nuestra es lograr reducir el 15% de los costos y subir la productividad a 7.500 kilos. ¿Para ello qué se necesita? Maquinaria, tanto para nivelación, para manejo de cosecha, poscosecha y siembra. Esa maquinaria de la empresa está dispuesta a traerla. ¿Qué necesitamos del ministerio? Que haya un ICR especial para Norte de Santander. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que brindará respaldo a los productores de la región y al Plan de Desarrollo Departamental. Expresó que buscará facilitar créditos, brindar alivios de cartera e incentivos al agro y la capitalización rural. Resaltó además la labor del gobernador William Villamizar en la presentación y organización de propuestas para la reactivación del agro, recogiendo además las solicitudes de los gremios y sectores productivos para priorizarlas. Pero vamos a seguir invirtiendo lo que hay, que es aproximadamente 500.000 millones de pesos, en proyectos para los campesinos. Estamos organizando los trabajos a través de la institucionalidad, bien sea las organizaciones de campesinos de cada departamento, los alcaldes o los mismos gobernadores a través de los secretarios de Agricultura. Una vez recibamos el banco de proyectos, organizaremos la priorización por departamentos y le puedo decir, el año anterior, Norte de Santander, entre créditos, inversión del departamento, inversión nacional, el sector agropecuario recibió de Norte de Santander 260.000 millones de pesos. Los directores de Finagro y el gerente del Banco Agrario también mostraron la oferta institucional donde se busca flexibilizar el acceso a créditos. Considieron en la importancia de la asociatividad para lograr fortalecer las iniciativas productivas. La asociatividad es un tema fundamental. En enero de este año se aprobó por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, iniciativa que llevamos nosotros, yo antes estaba en Finagro, antes de llegar al Banco Agrario, la modificación del crédito asociativo. Hoy el crédito asociativo es mucho más flexible, hoy el crédito asociativo permite que si la mayoría de los asociados son pequeños productores, el tratamiento a la asociación en sí misma es de pequeño productor. El alcalde del municipio de Toledo agradeció al gobierno departamental y nacional los avances en temas de acueducto y alcantarillado, así como el proceso de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales luego de recibir la visita del vicepresidente al municipio. El alcalde del municipio de Toledo agradeció a la gobernación la gestión ante el gobierno nacional y el respaldo brindado que permitió recibir cobertura de un 100% del servicio de acueducto. Gracias a ello los habitantes recibirán agua potable las 24 horas, obras inauguradas por el vicepresidente en su reciente visita. Es un trabajo mancomunado con el plan departamental de aguas y ellos inclusive ejercen la interventoría de los proyectos. En el caso también agradecerle a la gobernación del departamento por su vinculación, por su esfuerzo y obviamente que únicamente agradecimientos totales a la labor que lidera nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar. Asimismo un proyecto de suma importancia respaldado por la gobernación del norte de Santander. Se trata de la planta de tratamiento de aguas residuales que ya se encuentra en fase de construcción, iniciativa de alto impacto para la reducción de contaminación en las fuentes hídricas. Este tratamiento está en construcción, está en construcción, va en un avance de obra de un 35%, esperamos que en los próximos meses podamos también inaugurarla y yo pienso que también cuando venga la ministra Elsa Noguera a poner la primera piedra del proyecto de casas vamos a hacer la inauguración de la PETAR. Asimismo el acompañamiento que la gobernación viene brindando en el proceso de postulación para vivienda gratuita del gobierno nacional ha servido para que Toledo pueda participar de la convocatoria. En las últimas semanas se ha trabajado de forma conjunta por el bienestar de los habitantes de Norte de Santander. De esta manera finalizamos un norte productivo para todos, el programa institucional de la gobernación del departamento Norte de Santander. No olvide ingresar a nuestra plataforma web www.nortedesantander.gov.co y además visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos mañana con más información. Hasta entonces. Chau. Chau.